Bueno, Mani, ¿se acaba de saber que el presidente de la calle Cobus finalmente decidió vetar este artículo de la ley de medios? ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? La verdad que me sorprende que lo vete en el entendido que el artículo lo único que buscaba era asegurar que la información política fuera veraz, completa, equilibrada y plural. No veo quién puede estar en contra de esa disposición que la información política, que no es la opinión política, sea veraz. ¿Qué garantía tiene un ciudadano de a pie de que recibe la información correcta de un candidato o de un partido político y en base a esa información va a decidir su voto en octubre? Si le están informando equivocado, incompleto, no verás. No entiendo cuál es el malestar o el problema que ocasiona ese artículo 72. Por eso me sorprende. Pero aparte, nosotros tenemos muchas diferencias con la ley que se acaba de votar en varios aspectos. Y fue una suerte de acuerdo, bueno, está bien, finalmente vamos a votar porque es una ley mejor que la que está vigente hoy y entendemos que es buena, pero entendemos que tiene que ser también incluido este artículo y a eso se accedió a la hora de votar. Fue una suerte de compromiso de votar ese artículo que hoy creo que se está violando ese compromiso. Como no es la primera vez que ocurre que no se cumple con la palabra empeñada con cabildo abierto, bueno, diríamos que ya estamos acostumbrados. Pero, quiero repetir, me sorprende en la medida en que este artículo lo único que hacía era darle garantías al ciudadano de a pie de que esté bien informado y con eso poder decidir su voto en base a la verdad y a una información completa, equilibrada, plural, etc. a todos los adjetivos que tenía el artículo y no otra cosa, ni siquiera sanciones establecidas en el artículo. Usted decía que en otras oportunidades no se honraron algunos compromisos. ¿Cómo es el momento actual de cabildo abierto dentro de la coalición? ¿Qué tan cómodo está dentro de eso? Yo digo, todo el mundo habla de la necesidad de una coalición, de la necesidad de una coalición sólida. Hay quienes más, quienes menos son de un discurso coalicionista a diario, pero hay actitudes, indudablemente, que dentro de la coalición hay ciertas actitudes hacia un socio importante de la coalición que el que con sus votos le ha dado la mayoría en distintas instancias a la coalición, tanto en leyes importantes como en interpelaciones, en una serie de instancias. Hay actitudes que muestran poco afecti societati, digamos, poca intención de contemplar a ese socio, que indudablemente es un socio incómodo porque es un socio que toca intereses que están detrás de todos los partidos políticos y que se sienten afectados por ese partido que no se calla la boca y que plantea temas que les molestan mucho. Entonces, yo diría, a veces priman esas dependencias que el generar un ambiente más coalicionista, digamos. Nosotros siempre hablamos de mirar el monte y no el árbol y siempre miramos lejos y tratamos de, como se dice vulgarmente, no entrar por el árbol. ¿Y qué tan cómodo se sienten ahora pensando en que la coalición se podría formar de vuelta para un nuevo gobierno? Bueno, estas situaciones generan, por supuesto, incomodidad o malestar o como le quiera llamar, pero, repito, nosotros si de algo nos hemos caracterizado en todo este tiempo es de mirar el monte, mirarlo lejos. El Uruguay necesita a la coalición republicana para encontrar soluciones a problemas muy importantes que solamente con una herramienta que tenga las mayorías parlamentarias se pueden lograr. De otra forma no se van a lograr nunca las soluciones a temas tan importantes como el endeudamiento de la gente, que también se demostró que no se logró esa mayoría y se recurre a la consulta directa a la gente. El endeudamiento, el tema de las adicciones a las drogas, el tema de las políticas de seguridad pública, la defensa de la familia, la defensa del trabajo nacional, defender esa clase media tan castigada, priorizar de una vez por todas al micro, pequeño y mediano empresario o productor nacional. Todas esas situaciones, por supuesto los cambios necesarios en la enseñanza, cambios profundos en la enseñanza, no sólo cambios en la gobernanza o simples maquillajes, sino cambios profundos, cambios en la salud, cambios en todas las políticas, necesitan de mayorías parlamentarias, necesitan de la coalición republicana y nosotros, más allá del malestar o de las situaciones puntuales que podamos haber tenido en el periodo, siempre antepusimos la necesidad de que perdurara esta coalición. ¿Pero no creen que de cara a unas próximas elecciones se deberían poner otras condiciones para que no vuelvan a pasar estas cosas? Por ejemplo, usted decía que no se cumplió con la palabra. Yo pienso que es importante aprender de las cosas que anduvieron mal en este periodo para tratar de que no se repitan. Tiene que haber alguna instancia de coordinación. Nosotros muchas veces nos enteramos de propuestas legislativas, nos enteramos cuando llega el proyecto de ley al Parlamento. Más allá que a veces el proyecto va con la firma de todos los ministros, nosotros tenemos ministros, pero esa no es la instancia en la cual nosotros tenemos que enterarnos de las distintas disposiciones de una ley. Y cuando hay diferencias, porque no estamos de acuerdo por lo que sea, bueno, surgen esas fricciones públicas que se podían perfectamente haber evitado si se hubieran creado las instancias de coordinación previa necesarias. ¿Usted hoy no tiene un diálogo fluido con toda la ejecutividad? ¿O sí? Yo diría que tenemos el necesario para hablar de temas cuando, yo qué sé, ahora hace pocos días renuncia el subsecretario de Defensa, llama al presidente y fulano. Ese tipo de diálogo, eso es fluido, pero diálogo formal, digamos. La seguridad pública es uno de los puntos centrales de la campaña de Cabildo Abierto. ¿Van a pedir tener un poco más de incidencia de todo el futuro gobierno de coalición dentro de la cartera de seguridad? Nosotros vamos a seguir con nuestras propuestas que entendemos que son necesarias de aplicar, que en algún momento van a terminar aplicándose, si ositamos la convicción, ¿qué es la incidencia? La incidencia es que se consideren nuestras propuestas. En definitiva, en este periodo se ha optado por ignorarlas prácticamente, salvo algo muy puntual y muy menor, pero no se ha considerado básicamente nuestras propuestas. Yo entiendo que va a llegar un momento que la lógica de los hechos va a llevar a que se considere. Exigir mayor incidencia yo creo que no corresponde. Lo que sí corresponde es seguir planteando nuestro problema, nuestra visión de los problemas, nuestra visión de las soluciones, y que, bueno, definitiva, la propia situación va a llevar a que eso se considere. En el programa ustedes plantean que es posible terminar con la inseguridad. ¿No es un poco utópica esa afirmación? No, no es utópica. Por supuesto que terminar totalmente nunca va a ser. Siempre va a haber un margen de inseguridad mínimo. Lo hubo en todas las épocas en el Uruguay, pero claramente el deterioro grande que se está dando en los últimos años enciende todas las luces rojas. Nosotros creemos que se puede cambiar esta situación sustancialmente. Si se aplican las medidas que hay que aplicar, si se encara esto en forma multidimensional, en forma íntegra, desde distintas direcciones como lo planteamos nosotros, si se encara con seriedad y con firmeza, se puede. Se puede cambiar la realidad, pero, por supuesto, para eso hay que cambiar ciertas políticas que hoy se aplican, que son la continuidad de las que se venían aplicando en los gobiernos frente amplista, que si de algo se caracterizaron es por haberle errado de punta a punta en el tema seguridad. La resolución del Ministerio de Vivienda después de la investigación administrativa que se hizo, dice que ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados se marcó dentro del sistema de reserva del cupo. Ustedes ya serían un tipo de autocrítica de todo lo que fue el episodio que terminó con la salida de la salida. Pero claramente la propia ministra reconoció que se pudo haber equivocado la mala interpretación de esa resolución, pero también lo dice la propia investigación, el Estado no perdió un solo peso, nadie se quedó con un solo peso, aquí no hubo una orden sino un pedido de la ministra, se trata de dos viviendas, tampoco de decenas ni de centenas como maliciosamente se sugirió en algún momento, se trata de dos viviendas, que en definitiva el procedimiento al cual se ajustó que era tan considerado válido por la ministra que ella se aseguró que en el expediente figurara a pedido de la señora ministra, así empieza el expediente, si no lo hubieran sacado, no tenían necesidad de estar, lo dejó, ella cuando declara el día antes de su cese, dice, yo hice uso de mi cupo, o sea, convencida de que tenía un cupo, esa marca que actuó con total buena fe, por otro lado, es una ministra, y yo lo he dicho más en una ocasión, que venía de los viajes al exterior y devolvía los viáticos, devolvió en una ocasión más de 5 mil dólares y no sabían en el ministerio ni cómo recibirlo, es decir, una ministra intachable desde el punto de vista de su honestidad que sin embargo se ha pretendido generar dudas en su proceder, autocrítica, sí, se equivocó en cuanto al uso de esa resolución que se venía usando y se usó decenas de veces en administraciones anteriores de la misma forma que la usó ella, también se equivocaron las anteriores, pero nadie puso por orden del ministro como había puesto ella, pero creo que es un tema para nosotros ya laudado, claramente no hubo delito, claramente no hubo ninguna pérdida ni un solo peso para el Estado, bueno, tampoco hubo ni denuncia ni nada por el estilo, así que para nosotros es un tema terminado. Digo, se adjudicaron dos, pero pedidos desde la Secretaría de Moreira fueron 12 casas, finalmente se autorizan dos, pero también estaba el sistema de planillas abiertas, digo, de eso que a veces quedó un poco en el segundo plano y no tanto en la reserva de cupo, digo, ahí también hubo un error en generar un sistema donde autoridades podían poner recomendaciones de personas. Todo lo que se hizo se hizo con una cristalinidad tal que se redactó un protocolo para que todos supieran de qué se trataba y quedaba aparte en el registro del expediente. Yo creo que la claridad con la que actuó demuestra la buena fe con la que actuaba y repito, la investigación y todo arrojó que no hubo un solo peso de pérdida para el Estado. el cabildo abierto hay un discurso en contra al aborto pero en el programa no se incluye su derogación. ¿Por qué? Porque tenemos claro que si nos paramos en contra de la ley de aborto sería un gasto de fuerzas estériles. ¿Por qué? Porque ningún otro partido de la coalición, creo que somos la única fórmula aprobida que existe hoy dentro de las fórmulas que están para elegir, ninguno ha hablado de estar en contra del aborto y tampoco acompañarían una propuesta de cabildo abierto en derogar la ley. Si vamos a defender la vida, entonces si pensamos hacer propuestas que tengan que ver con poder salvar las dos vidas. Por ejemplo, si sabemos que hoy las personas a través de una encuesta que hay de estudios de comportamientos reproductivos dicen haber tenido menos hijos en la edad reproductiva de los que les hubiera gustado tener. Y cuando les preguntan por qué tuvieron menos hijos la situación es la económica. Porque el tema de pagar un cuidador, de toda la situación económica de un niño. Entonces sí entendemos que el Estado tiene que velar por eso para que no sea la decisión de una mujer abortar por una causa económica. Entonces entendemos que eso es una posibilidad de ir a defender la vida de esa forma. Por supuesto que también la posibilidad de pensar en una adopción desde el vientre materno. ¿Cuántas parejas hoy no pueden tener hijos y viven ese sufrimiento mensual de ver que no lo logran y de gastos enormes no lo logran? ¿Por qué no? La posibilidad de adoptar como un acto de amor y por supuesto también es un acto de amor poder tenerlo y darlo en adopción cuando la persona mujer por alguna otra causa que no es la económica decide no tenerlo. Entonces pensamos en que vamos a defender la vida y creo que ese es un punto que nos define además y que nos separa del resto de los partidos de la coalición y del Frente Amplio. También somos la única fórmula que está en contra de la eutanasia. Otra forma de defender la vida. Hace poco leí que le preguntaban a la fórmula del Partido Nacional y ellos dicen que sí que están a favor de la eutanasia y de regularlo. También ojea por supuesto el Frente Amplio y sabemos que el Partido Independiente. Entonces nosotros somos defensores de la vida y eso es algo que a nosotros nos diferencia del resto de las fórmulas. ¿Y ustedes cómo concluyen que con esos cambios que tú decís para el tema de las adopciones por ejemplo va a bajar la cantidad de abortos? Mira en este momento desde que se legalizó el aborto tuvimos casi 100.000 abortos en Uruguay casi dos estadios centenarios. Las vías que sean para poder disminuirlo entendemos que lo tenemos que hacer. Si hoy las personas deciden las mujeres deciden abortar por situación económica que hay estudios que lo pueden mostrar ¿por qué no el Estado puede cubrir esas situaciones económicas para que no sea la causa de la decisión del aborto? ¿Y cómo se instrumentaría eso? Hoy hay una partida de dinero que el Mides da una asignación familiar ¿es tratar de que esos valores sean más altos? Mira hay estudios que muestran hay países que utilizan por ejemplo los descuentos del IRPF y también está en el programa de gobierno de poder tener un apoyo económico para la mujer luego del tercer hijo. Claro pero el IRPF para la gente de cierto tracto social y que esa gente no es la que se utiliza. Sí, la encuesta de comportamientos reproductivos dice que es la clase media la que termina decidiendo tener menos hijos de los que quiere tener. Cuando hablamos de derechos reproductivos hablamos de poder elegir tener la cantidad de hijos cuando los quiera tener. No se están cumpliendo los derechos reproductivos en la clase media si lo miramos desde ese punto de vista. Entonces entendemos que quizás no es la mejor de las propuestas pero bueno es la propuesta que encontramos viable a realizar y quizás sí, claro hay otras causas por las cuales está el aborto decidiendo a la mujer. En el programa la parte de adicciones se habla de la pornografía se habla de los daños que provoca el consumo de pornografía para la salud mental y para las relaciones interpersonales. ¿Por qué se decide incluir eso en el programa y a qué se refiere? Sí, en realidad es porque hay muchos estudios del inicio de la adicción a la pornografía no es algo muy hablado porque además obviamente porque es parte de lo que no se cuenta pero sí uno puede ver esto en especial en adolescentes y en jóvenes en iniciar en el mundo de la pornografía y el no poder parar de mirar la pornografía con lo que eso conlleva no deja de ser una adicción genera tolerancia abstinencia cada vez necesito ver más cantidad cosas más fuertes entonces no deja de ser una adicción entendemos que cuando uno pone el problema sobre la mesa trae luz dice que hay un problema en relación a esto eso es iniciar un camino a buscar una respuesta por supuesto que nosotros y en este punto en el manejo de las adicciones nosotros también nos paramos distinto al resto de la coalición el paradigma que se lleva adelante es lo que nos hace diferentes hoy el paradigma que se lleva adelante la Junta Nacional de Drogas esta administración de gobierno los otros partidos y por supuesto el Frente Amplio porque es una continuidad de lo que se hacía anteriormente es el paradigma de la disminución de riesgos y daños para nosotros es un error basar la política de prevención en disminuir el daño para nosotros la política de prevención tiene que ser primero en disminuir el consumo después disminuir el daño pero primero tengo que intentar disminuir el consumo la política de disminución de riesgos y daños empieza hace unos años en el mundo en muchos lugares del mundo como buscando una respuesta como se inicia con los consumos de drogas inyectables donde se compartían las jeringas entonces se contagiaban de VIH como disminuyó el daño te regalas la jeringa entonces la política era regalaban jeringas a los lugares donde estaban los consumidores entonces evitaban el daño pero eso está bien para una población que ya está consumiendo y que ya está generándose un daño no podemos basar nuestra política de prevención en eso porque si no hacemos lo que vemos hoy cuál es la política que hace hoy la Secretaría de Drogas repartir bolsas de agua en baile donde sabemos que consumen éxtasis no buscamos disminuir el consumo de éxtasis repartimos el agua para que no se deshidraten lo que se hace hoy es hacer un cartel como decían la intervención y decían si vas a consumir para pasarla bien que sea cannabis de buena calidad Tabaré Vázquez no decía si vas a consumir consumir lo que quieras pero ponen filtro la política se tiene que basar primero en educación la persona realmente libre para poder elegir si quiere consumir porque es legal consumir lo que queramos cualquiera de nosotros mientras no le hagamos un daño a un tercero tiene que saber a los riesgos que se enfrenta con esa decisión que tiene de consumir y eso nosotros tenemos una gran experiencia en Uruguay porque hay una sustancia que nuestros padres consumían más que nuestros hijos por eso sabemos que es posible porque todas las medidas que se llevaron adelante en Uruguay no se basaron en la disminución de riesgos y daños se basaron en prevenir el consumo en intentar que cada año sean menos los que consumían tabaco que sean menos los inicios los que iniciaban los consumos y que sea a edades más tardías y para eso lo primero fue la educación se educó desde iniciar los chiquilines venían a la casa y le decían al abuelo te pasa esto no fumes se educó en todos los años se disminuyó y se abolió totalmente la propaganda nuestros hijos no vieron películas donde todo momento de alegría terminaba fumándose un cigarrillo no lo vieron no saben lo que es eso no vieron a un ginecólogo controlando una embarazada fumando no vieron porque todo eso se sacó porque se sabía que eso aumentaba la posibilidad de consumo entonces todo apuntaba a que el consumo fuera menor los que tienen las cajas de los cigarrillos hablan del riesgo que te estás enfrentando eso cuál era el objetivo que haya menos gente consumiendo ese es el objetivo nosotros qué hacemos con cannabis en Uruguay filmamos la gente en la cola de la farmacia feliz porque se está por comprar la marihuana contame la lectura para los chiquilines entreveramos el consumo recreativo con el medicinal los chiquilines entienden que hace bien y poco hacemos para enseñar que el cannabis puede causar cáncer de testículo esterilidad en el hombre ni te digo los problemas psicológicos y psiquiátricos que puede causar ¿cómo esto se vincula con el? veníamos hablando del tema de la pornografía ¿qué riesgo tiene la pornografía? es lo mismo que todas las adicciones genera tolerancia genera abstinencia cuando querés hablar sonoras cuando querés acordar es como el deseo continuo de continuar mirando es lo mismo que todas las adicciones entonces entendemos que son problemas que hay que poner la luz y que hay que mostrar que hay un problema con eso ¿pero qué medidas se podrían llevar acá? y el control en los menores por supuesto el adulto sigue siendo libre de elegir hacer como quiera mientras le hagan un niño tercero a veces con estas propuestas que implican endurecer algunas políticas o por ejemplo con la marihuana incluso el presidente de la calle Pongo en su momento le ha presentado un proyecto autocultivo ustedes se sienten como que están un poco solos dentro de más allá de la coalición el Frente Amplio también como que están es una isla que defiende algunos valores que quizás ningún otro sector ni siquiera de los otros partidos si estamos de acuerdo igual que con la deuda estamos un poco solos pero nosotros entendemos que es por ahí que hay que levantar la voz nosotros entendemos que la mayoría de los uruguayos no está de acuerdo con continuar legalizando los mercados de las sustancias sin embargo está escrito en el programa de gobierno del Frente Amplio avanzar en la regulación de otros mercados como exas y CLCD cocaína nosotros no estamos de acuerdo creemos que eso genera un aumento de la tolerancia social a las drogas y la disminución de la percepción de riesgo y por lo cual va a generar más consumo y la bandera de los legalizadores y la bandera de los partidos que piensan así es para luchar contra el narcotráfico esa es una de las banderas más altas que levanta el escenario para poder luchar contra el narcotráfico de esa forma es imposible el narcotráfico trabajé 10 años en calle viendo las personas consumiendo y atendiendo personas en una policlínica comunitaria imitar lo que hace el narcotráfico para el Estado es imposible el narcotráfico te acepta la cédula como parte de pago los championes como parte de pago la prostitución como parte de pago el narcotráfico te vende a cualquier hora a cualquier edad y la cantidad que quieras imposible que el Estado imite lo que hace el narcotráfico y mira si no lo que pasó con cannabis hubo que aumentar la dosis que tenía la farmacia porque el narcotráfico lo tenía más alta entonces es hasta dónde vamos a llegar y si de muerte se trata si del número de muerte se trata porque las muertes del narcotráfico es lo que sale todos los días en la prensa los ajustes de cuentas no salen las muertes de los que vienen a la emergencia todos los días con adicción a la pasta base en calle eso no sale no salen los que entran a la morgue todos los días eso no sale en la prensa salen las muertes del narcotráfico pero si de muerte se trata las muertes el número más grande de muerte fue el consumo de las drogas que están en el mercado legal es tabaco y alcohol contame lo que van a ser las muertes si legalizamos la cocaína y el éxito yendo a la pregunta si nos sentimos solos nos sentimos aislados en estos temas pero nosotros no venimos a la política para seguir a la corriente venimos a decir las cosas que nosotros sentimos que nosotros planteamos lo ponemos arriba de la mesa que se discuta al que le guste le gusta al que no le gusta irá por otro camino ¿no creen que pueden perder votos con este discurso? es probable pero ese es nuestro discurso porque es lo que sentimos es lo que realmente estamos convencidos y nosotros si hay algo que nos ha caracterizado es la franqueza decir las cosas como las sentimos y lo vamos a seguir haciendo así que será un precio no sabemos tal vez haya mucha gente que diga pero en definitiva yo pienso lo mismo lo que está proponiendo Cabildo ¿por qué estoy en esta tienda política que sus dirigentes hacen exactamente lo contrario? si yo defiendo la vida desde la concepción ¿por qué estoy en un partido donde todos sus dirigentes son abortistas? si yo estoy de la vida hasta la muerte natural ¿por qué estoy en un partido que propone la eutanasia o que va a aprobar la eutanasia? si yo estoy a favor de los deudores ¿por qué estoy en un partido que defiende a los prestamistas? bueno ese razonamiento tal vez no signifique pérdida de votos al final del camino no lo sabemos lo vamos a ver ahora en octubre tuvieron varias salidas desde que arrancó el gobierno primero se fue Luz creo que fue uno de los primeros que más sonó después tuvieron la salida de Capillera después fue con Ojeda lo ven como una chique de partido eso como que se va chicando eran figuras grandes eran diputados si cabildo abierto tiene puertas de vaivén entran y salen gente yo diría que no digo que a diario pero prácticamente todas las semanas hay incorporaciones y habrá alguien que es molesto por alguna situación se pueda ir también se incorporó la ex diputada Grisel Pereira también hemos tenido incorporación de agrupaciones una agrupación proponiendo proviniendo del sector de la arañaga una lista que adoptó el nombre políticamente incorrecto se incorporó en Montevideo el año pasado una agrupación de salto nosotros hemos recibido muchas incorporaciones que claro nunca son noticias las incorporaciones a cabildo y hemos tenido muchas muchas no algunas deserciones o gente que ha buscado otro camino otro lugar repito acá si hay un partido que ha hecho gala de democracia interna ha sido cabildo abierto la prueba es esto de la convención que se pusieron en la consideración dos candidatas y se votaron abiertamente y podían haber sido tres o cuatro no es que viene el candidato y dice mi vicepresidente va a ser fulano y todos lo votan y sale por unanimidad aunque se sepa que hay gente que no quiere no se le dio libertad presente en candidato así que se presentó bueno por suerte hubo una abrumadora mayoría a favor de Lorena que digamos marcó claramente cuál era el sentir de los congresistas pero en esto pasa lo mismo aquellos que se han querido ir yo en lo personal ni siquiera les he pedido la banca ni a Lu ni a Capillera busca otro camino bueno que tengan mucha suerte es más hasta les decía suerte y jamás escucharon de mí una sola palabra criticando a uno ni a otro durante este periodo en algunas ocasiones ustedes han logrado acordar con el Frente Amplio y se han abierto instancias de negociación en el caso de que las elecciones las termine ganando el Frente Amplio Cabildo Abierto estaría de acuerdo con acordar algunas cosas garantizar mayorías en caso que sea necesario digo porque hay temas como el pasado reciente con los que no se van a poner de acuerdo pero hay otros puntos en los que parece que incluso hay más puntos de acuerdo con el resto de la coalición primero hay que precisar algunas cosas nosotros hemos acordado con el Frente Amplio generalmente lo que ha pasado algún proyecto nuestro ha tenido el apoyo del Frente Amplio como hay un proyecto colorado el de la eutanasia que ha tenido el apoyo del Frente Amplio como hubo un proyecto blanco el de concesiones de los aeropuertos que se aprobó con los votos del Frente Amplio es decir el Frente Amplio según cual sea el tema ha acordado con todos los partidos no solo con Cabilo es noticia cuando acuerda con Cabilo pero acuerda con todo según el tema puntual que se trata Frente Amplio en el gobierno hay dos situaciones que tenga mayorías propias o que no las tenga si las tiene no va a precisar acordar con nadie si no las tiene yo creo que va a acordar según el tema con quien sea si va a querer sacar adelante una ley de eutanasia seguramente vaya a acordar con los colorados si va a sacar adelante una ley de concesión por muchos años de alguna empresa de algún tema seguramente va a acordar con los blancos y si va a sacar adelante un proyecto que le ponga solución al endeudamiento de la gente o un proyecto que arroje posibilidades de terminar con el problema de las adicciones de los jóvenes ahí podrá acordar con Cabilo Abierto como no Cabilo Abierto siempre va a estar dispuesto a acordar en aquellas cosas que entiende que le va a mejorar la calidad de vida de la gente de ganar el Frente Amplio y la coalición ¿actuaría como bloque o cada partido de manera independiente? Cabilo Abierto es un partido con su identidad y va a actuar siempre de acuerdo a sus convicciones los aspectos comunes que tenemos con la coalición hoy probablemente se mantengan en el tiempo nosotros vamos a seguir siempre siendo impulsores del esfuerzo como forma de salir del esfuerzo personal siendo defensores de la propiedad privada condenando los regímenes dictatoriales del continente yo creo que esos aspectos comunes los vamos a mantener siempre ahora cada partido tiene su impronta yo no voy a coordinar como bloque el tema de la deuda cuando blancos y colorados claramente se pusieron de al lado los prestamistas las políticas de drogas y tantas otras diferencias que tenemos va a ser difícil coordinar como bloque y por supuesto menos todavía actuar de acuerdo con el frente el bloque funciona en tanto se es gobierno y hay una carta de intención sobre lo que se va a hacer en tanto se es gobierno y en tanto se es oposición funciona el bloque si tenemos acuerdos y coincidencias hay temas en los cuales no tenemos coincidencias por ejemplo en el tema de eutanasia el bloque no funciona y no va a funcionar en otros temas tampoco va a funcionar y hay temas en los cuales si puede funcionar pero eso es un tema puntual y según de qué estemos hablando usted fue uno de los el único creo de los candidatos que no no se quejó mucho del tema de que Orsi hablar o no hablar en los eventos cómo vio toda esa situación y a mí que me importa si Orsi habla o no habla honestamente si es verdad es el único que nunca habló del tema pero yo una vez dije por mí que le den cuatro horas a Orsi si quiere hablar y si no quiere hablar que no hables un tema de estrategia de su campaña después se verá si eso le da rédito o no le da rédito yo lo que lo único que digo como crítica pero no lo he manifestado cuando me preguntan lo digo que hay un auditorio por ejemplo hoy estuvimos la cámara de turismo organiza un evento en el Radisson estábamos todos los candidatos con representación parlamentaria menos Orsi ese auditorio se quedó sin saber cuáles son las propuestas de Orsi en materia de turismo eso es la verdad ¿no? el otro día el otro día fue la granja ayer fue en el congreso granjero el otro día fue en la liga de navegación bueno son auditorios que no saben qué opina Orsi nada más capaz que después les manda a él un mensaje por escrito no sé si eso es lo que está haciendo o no está haciendo pero el tema es eso es lo único que yo veo de negativo ahora si él va o no va a mí honestamente y lo digo con sinceridad no me molesta no me molesta si fuera es mejor para la gente que está ahí porque aparte no son debates es tiene 15 minutos para exponer yo no le contesto a ninguno de los otros tres candidatos no le contesto nada yo digo lo que tengo que decir digan ellos lo que quieran decir antes de terminar había dicho que se iba a resolver algo sobre el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que habló en contra del proyecto sí más que resolver más que resolver lo que porque él nos elevó una nota diciendo que fue lo que realmente él dijo que en realidad leyó una resolución que le íbamos a considerar eso creo que la redacción del comunicado yo entendía como que se iba a tomar una decisión no se va a considerar eso claramente la designación del doctor Leñani en el Instituto de Derechos Humanos es una designación de la Asamblea General no es designación de Cabildo Abierto fue a propuesta de Cabildo su nombre pero la que la designa es la Asamblea General él se debe a la Asamblea General mal podemos nosotros tomar ninguna resolución con él podemos decir no estamos de acuerdo que ya lo hemos dicho vamos a analizar nuevamente lo que él nos mandó y capaz que reiteramos que no estamos de acuerdo o damos por satisfactorio sus explicaciones de lo que dijo pero no podemos ¿y hay puntos puntualmente que no están de acuerdo en cuanto a lo que dice? él leyó una resolución de otro organismo que decía que el dar la prisión domiciliaria a quienes estaban procesados por determinados temas era garantizar una impunidad y nosotros decíamos que no es así puntualmente entonces no tenemos coincidencia en ese tipo de porque la prisión domiciliaria es una forma de prisión o sea no hay ningún tipo de impunidad que está preso en la casa está preso ¿no? y hay centenares o miles de casos hoy de presos en su casa ¿no? y en cuanto al fondo al calificativo que hace de esas personas y de los que hicieron durante la dictadura ¿ustedes están de acuerdo o tampoco están de acuerdo con eso? ¿o es solamente la formalidad en cuanto a si la prisión domiciliaria es o no nosotros nos expresamos en cuanto a la formalidad de lo que él estaba planteando en cuanto a un proyecto de ley